Muy buenas tardes, padres de familia, comunidad y de mitad en general, docentes, estudiantes. Bienvenidos a la rendición del Cuento de Vigencia 2020. Mi nombre es Lili Mercedes Marín Seche, rectora de la institución desde julio del 2017 del año pasado. Nosotros veníamos liderando la institución educativa PIOC desde el año 2015. Debido a la baja matrícula, por la movilidad de la población, que todos sabemos que estos barrios se están convirtiendo en industriales y comerciales, y la población se empieza a mover a la periferia, nos hemos venido viendo afectados de una manera sustancial en la matrícula. También debido a una situación de sanción que tenía la Secretaría de Educación frente al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación, pues se hacen unos ajustes de planta personal y esto conlleva a que la institución educativa PIO12 y también la Santa Inés sean fusionadas a unas instituciones con un mayor número de estudiantes. Este proceso de fusión se hizo de una manera respetuosa en reuniones donde se socializó la situación y se concertaron algunas cosas con los padres de familia. Siempre estuvimos acompañados por el director de núcleo y por la dirección administrativa en este proceso. Los estudiantes de décimo y once, que fueron los más afectados porque los grupos estaban por debajo de 20 estudiantes, fueron reubicados en instituciones como la Francisco Arango y el INE. Iniciado ya ese proceso, que estábamos todos ahí como viendo cómo logramos continuar, pues se da esta situación de pandemia en marzo y nos enfrentamos todos a una situación totalmente nueva. En julio nos llamamos desde Secretaría de Educación a informarnos que se hizo efectiva la fusión y que nos fusionan a la institución INE y que obviamente me entregan a mí la rectoría de la institución. Entonces iniciamos un proceso y voy a contar qué se ha venido haciendo porque la rendición de cuentas es en todas las gestiones. En cuanto a la gestión administrativa, iniciamos un proceso de empalme con el licenciado José del Carmen Pérez, rector en ese momento y estuvimos haciendo también una verificación de la planta personal de la institución a nivel administrativo, a nivel asistencial y también a nivel docente. Iniciamos también un proceso de organización documental de la institución, una consolidación del inventario con comparativos de las existencias con los documentos y también se empezó a hacer una situación de traslado de lo que estaba en los sitios donde se habían ubicado los seres de la institución mientras la obra, una obra que tenía como objetivo el cambio de la cubierta de los pisos, de la ventanería, de puertas, de la red hidráulica y de la red eléctrica de todos los edificios. Cuando se empieza a hacer entrega de la obra, finalizando año, empezamos a hacer el proceso de traslado, un proceso que aún está, está activo. Hemos venido solicitando a la Secretaría de Educación, nos remita los oficios a quienes corresponda para que se haga efectivo la entrega de las dependencias de almacén, pagaduría y biblioteca que a la fecha no han terminado de hacer ese proceso de entrega, documentación bastante importante en la institución. En este proceso pues se organizaron, por ejemplo, los perfiles, se asignaron funciones en el personal administrativo y en el personal asistencial de servicios generales, se asignaron sus funciones dependiendo su nombramiento y se distribuyeron en todas las sedes. Empezamos a formar parte de una institución que tiene una sede principal con secundaria y cinco sedes de primaria, ¿cierto? Una sede en la PIO 12 con una básica hasta 9. Esto en la parte de gestión administrativa. También empezamos a establecer el manual, a actualizar, perdón, el manual de procedimientos y procesos. En cuanto a la gestión financiera, se vinieron haciendo la aprobación de acuerdos con el consejo directivo de ese momento, la visión presupuestal y la ejecución del plan de compras. Se inició un proceso de priorización de necesidades y se establece que la seguridad perimetral de la sede principal es una de las principales necesidades. Esto obedece a un estudio técnico de la presa de vigilancia, donde pasan un informe de las veces que se hace presencia de los habitantes de calle dentro de la institución, haciendo unos pequeños robos y unos daños a la infraestructura. También iniciamos la actualización del manual de contratación, del manual de bienes y del manual de procedimientos para la priorización de necesidades. Se inició el mantenimiento técnico de equipos de cómputo ubicados en todas las sedes de la institución. Actualmente contamos con 10 salas entre informática y bilingüismo, cada uno en promedio con 32 equipos de cómputo, algunos portátiles, otros de mesa, y pues están en ese proceso de mantenimiento e instalación de todos estos equipos de cómputo. También se organizó el circuito cerrado de seguridad con 16 cámaras perimetrales en la sede principal, 4 en la sede PIO 12, un circuito cerrado que tiene control desde cada una de las garitas que están los celadores de la empresa de vigilancia. También se hizo la recuperación de malla y muros perimetrales, obedeciendo precisamente a que partes del muro estaban por colapsar y la malla estaba también deteriorada. Se hizo entrega en dos ocasiones del año del material impreso para los estudiantes con dificultades de conectividad. En estas dos entregas se hacen más de 2.000 cartillas para los estudiantes que en ese momento tenían problemas de conectividad. También se realizó el desmonte y hierba de las zonas verdes en pro de recuperar algunos espacios deportivos y también por seguridad de la misma institución. En cuanto a la gestión directiva, hemos venido consolidando los convenios con las universidades como UNIMETA en intervención a grupo y trabajo social, en UNIMINUTO con proyección social, y en la UNILLANOS con practicantes de educación física, matemática y física. Y también estamos iniciando el proceso de retomar el convenio con la Universidad de Rusia. Hemos venido asistiendo a todas y cada una de las reuniones de la Secretaría de Educación a las que hemos sido convocados como rectores y a las del Ministerio de Educación. También lideramos las reuniones de consejo académico, de consejo directivo y de consejo de padres. Se consolidó el proceso de evaluaciones de desempeño, decreto 1278, que ya venía de proceso. Se vino gestionando algunas solicitudes ante Cormacarena para la evaluación de todos y cada uno de los individuos, de los árboles que hay en la institución, en todas las seis sedes. Y también se solicitó un estudio a la electrificadora de las condiciones de la red eléctrica de todas las sedes. Lo mismo se solicitó a Bío Agrícola la suspensión temporal de la prestación del servicio, en virtud de que nadie está en las sedes, no se está produciendo basura en la medida en que se produce normalmente cuando están los estudiantes. También las instalaciones para el gas de los laboratorios y obviamente se hizo una solicitud a espacio público para que dimensionaran la situación que se presenta a uno de los costados de la institución con esta situación de la indigencia para que intervinieran y nos colaboraran en este proceso. Hemos establecido la página web de la institución, todavía estamos en el proceso de alimentarla y de construirla, pero desde ahí se hizo el proceso del conocimiento de la socialización de lo que son las modalidades a través de unos videos que trabajaron los profesores de estas modalidades. En este momento, hasta el año pasado, logramos generar los correos institucionales colegio-inem.edu.co para los docentes, para el área administrativa y este año ya estamos en el proceso de finalización de la consolidación de los correos institucionales de todos y cada uno de los estudiantes. Establecimos el canal de YouTube INEM Interactivo donde hemos venido realizando varias de nuestras actividades. Se hizo una gestión ante la aseguradora para hacer efectiva la póliza porque tuvimos un robo en las redes abogadas durante las fechas de septiembre, octubre. Nos robaron 18 portátiles y un video-in durante la pandemia. Al hacer efectiva la póliza, pues nos hacen un reconocimiento de 37.170.000 pesos por el seguro que teníamos sobre estos equipos. Equipos que compraremos este año. En cuanto a la gestión académica, básicamente inicié con reuniones con todos los docentes por todos los niveles y áreas, tomando nota de las inquietudes, de sus dudas y después comentándoles cómo iniciaremos un trabajo académico en la institución. Se hicieron consejos académicos para hacer ajustes al sistema institucional de evaluación. Estos ajustes son transitorios, era por la situación de pandemia. También se establecieron comisiones de evaluación y promoción. Se hicieron con mis profes muy juiciosos. Se establecieron unas estadísticas para datos, para la proyección de alternancia de este año. Y apoyamos actividades académicas como el concierto Más que Vencedores del área de música que se transmitió a través de un canal de YouTube. También la exposición de arte. El concurso virtual de expresión corporal de Inemita. Estos procesos fueron apoyados desde rectoría. También se vino haciendo un seguimiento a los procesos académicos de nuestros estudiantes y acompañamiento en estos procesos. Hicimos planes de contingencia debido a que habían unos niños que por su situación de no tener conectividad pues simplemente teníamos que abrir unos espacios para que pudieran volver a hacer nivelaciones y recuperaciones. Estuve presente en las reuniones de los comités operativos del SENA en articulación con nuestros programas técnicos. Hicimos un estudio proyección para el 2021 en cuanto a plan de estudios y planta de personal. Y también se realizó el proceso de elección de modalidad en el grado noveno liderado por el coordinador Púlpura Acevedo y el psicoorientador Santiago Ospina. Este proceso da como resultado que no hubo una demanda aunque se ofertaron todos los 10 programas no hubo una demanda tan efectiva tan nutrida para dos programas específicamente que quedaron con un número por debajo de 15 estudiantes en estas modalidades. Se inició también la capacitación de inclusión decreto 1421 del 2017 para hacer la implementación de los planes individuales de aprendizaje de los estudiantes que lo requieren. En cuanto a la gestión comunitaria pues se dio continuidad al proceso de elección del gobierno escolar personero, controlores con formación del consejo directivo del consejo de padres representación de todos y cada uno de estos entes ante el comité CAE de alimentación escolar al copaso y ante convivencia también a las comisiones de evaluación y promoción. Estuve participando en la entrega de la ración preparada en casa del programa de alimentación escolar Se hicieron, acudí a varias reuniones virtuales donde fui invitada por exalumnos algunos que están aquí en Colombia otros que están fuera del país con la inquietud de querer saber cómo está la institución y en qué nos pueden colaborar. Estamos haciendo un proceso de ver cómo este grupo de exalumnos nos pueden apoyar en una serie de procesos que vamos a empezar a implementar y apoyar que ya están en la institución pero acá vamos a apoyar. Se realizó también la ceremonia de grado virtual para 233 alumnos bachilleres. Eso básicamente fue lo que hicimos el año pasado en las cuatro gestiones y nosotros en este momento estamos iniciando un proceso para mejorar en todos los aspectos para mostrar todo lo maravilloso que tiene la institución. El año pasado los docentes se destacaron por su esfuerzo, trabajo, empeño en lograr adaptarse a esta nueva situación. Aprendimos muchísimas cosas sé que tenemos también muchas por aprender pero pues esta institución es de puertas abiertas para toda la comunidad los invito padres de familia estudiantes, docentes a que formamos parte de un proceso de respeto por la institucionalidad a que hagamos y mostremos las cosas bonitas que tiene el INEM el talento tan grande y valioso que hay en cada una de las personas que la conforman. Hoy todos somos INEM y como tal debemos respetar la imagen de la institución. Pues bien esta ha sido la rendición de cuentas en el año 2020 estamos en disposición de seguir colaborándoles y poco a poco vamos a iniciar el proceso de alternancia de la implementación de alternancia que posiblemente se inicio después de Semana Santa. Nuevamente les agradezco a todos ustedes por estar acá en el en un link que queda en el en el canal de YouTube pueden ustedes participar haciendo preguntas para aclaración o ampliación de lo que comenté en este momento y sobre esas preguntas elaboraremos un documento que estaremos publicando ocho días a máximo después de de este cierre de rendición de cuentas mil y mil gracias a todos por su asistencia y un feliz fin de semana ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.